Y ponga atención porque esta es la Oriente Tsutsugamushi, una bacteria que se creía que se encontraba solo en Asia y que es responsable de 140.000 muertes al año. Pero ahora, científicos confirmaron que se movió 12.000 kilómetros para llegar hasta acá, nada menos que a Chile y precisamente a la isla de Chiloé, donde se han detectado 8 casos. Los riesgos de esta nueva bacteria presente en nuestro país en la siguiente nota. En cualquiera de estos matorrales y arbustos de Chiloé podría estar incubándose una bacteria que se creía no existía en Chile ni en ninguna otra parte del mundo fuera del sudeste asiático. Pero fue un científico de Ancud quien en 2006 alertó sobre su presencia. Aseguraba tener los mismos síntomas que el tifus de los matorrales. Su nombre científico es Orienta Tsutsumaguchi, la que puede ser confundida fácilmente con la fiebre tifuidea, pero para identificarla hay que estar especialmente atento a uno de sus síntomas. La enfermedad es un cuadro febril con fiebre bastante alta, mucho dolor de cabeza, de cuerpo, malestar general y con un exantema, es decir, con manchas en todo el cuerpo. Y lo que es bien característico es que hay una lesión en el cuerpo, una mancha que es de color negro, que redonda, que parece como una quemadura de cigarro. En un estudio publicado por la Universidad de Oxford en conjunto con la Universidad Católica y la del Desarrollo, reveló la presencia de este microorganismo asiático en el suelo, árboles, arbustos y matorrales de la isla de Chiloé, lugar en donde hasta la fecha se han registrado ocho casos confirmados de personas infectadas con la llamada fiebre de los matorrales, de la cual aún no se tiene claridad de cómo llegó a Chile. Creemos que lo más probable es que haya estado por mucho tiempo y solo ahora, como hemos tenido métodos de diagnóstico por nuestro proyecto de investigación, hemos podido detectarlas, pero la verdad es que no sabemos cuándo llegó, cuánto tiempo lleva, todavía no podemos contestar esa pregunta. La enfermedad se transmite por la picadura de un pequeño ácaro que se aloja en un ratón silvestre, se propaga por el cuerpo humano a través del fluido sanguíneo y puede ser mortal en un 30% si no es detectado oportunamente. Sin embargo, existen medidas para evitar ser picados. Yo creo que es importante cubrirse la piel, ¿cierto? O sea, que los matorrales no rocen directamente la piel, ¿ya? Entonces la gente que tiene que manipular leña, por ejemplo, es preferible que vaya con guantes, que se proteja, que los calcetines sean largos. A pesar de que la enfermedad no se contagia por contacto con roedores ni con otras personas enfermas, el Ministerio de Salud ya emitió una alerta sanitaria para todo el país, mientras científicos chilenos y extranjeros buscan la explicación a la llegada de esta bacteria.